El recorrido es lo que hemos diagramado en el día de la fecha, el aterrizaje de la aeronave acá en este lugar, que es el lugar más cerca que tenemos del hospital Chestacop. Como sabemos es un hospital regional, así que es probable que cuando haya algo real se haga este aterrizaje y traspaso a ambulancias de acá por Emilio Civit hasta Edison, Edison Mitre, la avenida Mitre, luego Comandante Torre y el giro por masa hacia llegar a la guardia del hospital. Lo que queríamos probar ahora como primer medida era ver la posibilidad de aterrizar con la aeronave acá en este lugar, hacer el traspaso de la víctima a la ambulancia y llevarla hasta el hospital. Ya en lo sucesivo vamos a ir haciendo otro tipo de simulacro seguramente, que lo tenemos que coordinar en una mesa de trabajo con todas las otras instituciones, los referentes, para ver cómo vamos a hacer. Por ahí puede llegar, hagamos algo un poco más real, sobre una ruta tal vez, o en algún paraje, ¿no es cierto?, para ver otro tipo de, ir sumándole, digamos, al tema del simulacro.